¡Wey! ¡Mujer! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Dice así! Para ti, bonita ¡Wey! ¡Rico! Para la gente más alegre En toda Bolivia ¿Dónde está la von? ¡Dónde está la von? ¿Dónde está la von? ¡Yo le malo salida! Dice ¿Dónde está la von? ¡De más alegre! ¿Dónde está la von? ¡Que le malo salida! ¡Voy! ¡Rico! ¡Dice! ¡ asks a vendidad! ¡Que le malo salida! ¡Que le malo salida! Si supieras lo que hice con tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú. Si supieras lo que quiero, abrazarme, lo tenerte, abrazarme en mi amor. Te amo, mi amor, te amo. Te amo con todo mi corazón, yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor. ¡Bien! Todos haciendo malas, todos haciendo malas, todos haciendo malas. Mira que te vas alegre, no te hablas que te vas alegre. No te hablas que te vas alegre, no te hablas contigo, dice... ¡Buerbas arriba! ¡Bien! ¡Buerbas arriba! ¡Bien! ¡Buerbas arriba! ¡Bien! ¡Buerbas arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen rico! Ese vaciló, ese vaciló, ese vaciló, para ti me aborrece. Y tú quieras lo que hice con tu amor, el día no estás tú. Yo quiero abrazarte y obtenerte, abrazarte mi amor. Te amo mi amor y te amo, te amo con todo mi corazón. Yo te haría si te amo, yo me moriría con tu amor. ¡Corre, pala! ¿Quiere? 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 ¡Corre, pala! ¡Eso! ¡Con las manitas arriba dice! Te amo mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo me secaría sin tu amor, yo me moriría sin tu amor